Un saludo a la audiencia de Venus Media, nosotros ya estamos en el intercolegial más grande de nuestro país, estamos hablando del ASA, y cuando hablamos de intercolegiales grandes, de eventos grandes, también hablamos de marcas grandes, y una de ellas es por supuesto Trident. Y vamos a hablar ya con Federico Baldi, por supuesto, Brand Manager, que nos va a comentar mejor qué es lo que vamos a vivir en este gran, pero gran espacio. ¿Cómo estás Fede? Bienvenido a Radio Venus. ¿Qué tal Guada? ¿Cómo estás? Bienvenido a ustedes al stand Trident. Trident, hoy, este año, una propuesta muy interesante, muy diferente, muy innovadora. Para hablar de Trident en general, tenemos lo que es Trident Music, este año que no solamente estamos en el ASA, sino vamos a estar en boliches en la noche de Asunción. Ya estuvimos por Encarnación, estuvimos por Zanberg, y nada, una propuesta, como te digo, súper innovadora. Queremos invitar a todos a que participen de la cabina Trident. Puedan hacer música mascando chicle, que como te dije, y repito, es súper innovador. Y participen por un viaje a Miami, ocho días, así es, siete noches. Ese viaje, por favor, comentame, ¿cuándo vamos a saber quién es él o la ganadora? Bueno, participan todos hasta el 14 de mayo. El 15 hacemos el sorteo, y ahí vamos a ver el ganador o la ganadora. Participan todos de la propuesta, y nada, como te digo, invitamos a todos, y bienvenido al Intercolegial, y muchas gracias por la participación.